Hoy es el día de regalar flores amarillas. Esta tendencia surge a través de redes sociales, donde se ha retomado el éxito que tuvo la novela Floricienta en 2004. La protagonista esperaba que su amado le diera flores amarillas al inicio de la primavera como muestra de su amor. Esto tomó fuerza cuando se difundieron videos e imágenes con la canción Flores Amarillas, donde se pide a las personas que regalen flores de este color al inicio de esta estación. El color amarillo está relacionado con el sol, el inicio de los días cálidos y trae consigo dosis de alegría y amor después de un largo invierno. Esto no solo representa un lindo detalle para tu pareja o una persona especial, sino que también mueve la economía de los floristas, quienes reportan un ligero incremento en las ventas por este día. Ha habido mucho movimiento, han preguntado mucho, sin embargo el año pasado no fue en esta fecha, una fue en octubre, pero aún así la gente ha preguntado por muchas flores amarillas. Los precios varían según el establecimiento, también es un buen momento para hacer consumo local. Tenemos desde 120 en adelante los ramos, también estamos haciendo flores de listón que llaman flores eternas en tonos amarillos también. Ahora ya lo sabes, quien regala flores amarillas al entrar la primavera, tiene la intención de estar contigo toda una vida. Para estudio 21, Paola Cervantes, breve y contundente.